Y hoy es el día, decíamos, mundial del perro y ya tenemos en la videollamada desde la mismísima ciudad de Cuernavaca a un especialista en perros. Él nos va a hablar, pues, de cómo son estas mascotas, cómo se les domestica, cómo reaccionan. Se trata del médico veterinario zootecnista y entrenador canino Jesús Silva López, con quien vamos a hablar acerca del entrenamiento, de la conducta, de la agresión que pueden tener estas maravillosas mascotas y que luego no comprendemos, luego castigamos al perro. ¡Ya hiciste esto! ¡Pau! Golpe, golpe o los maltratamos. Así es que me da mucho gusto hacer este enlace con Jesús Silva. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, aquí y hoy día mundial del perro. Primero, Jesús, en su punto de vista, en su experiencia, en su conocimiento, ¿qué es un perro? Un perro es un ser vivo, maravilloso, que puede sentir empatía, amor, cariño hacia nosotros y que podemos crear un excelente vínculo para tener una vida increíble acompañada con tu mejor amigo, que en este caso es tu perrito. Así es. Ahora vamos a la parte que muchas veces no entendemos o que hacemos inconscientemente, que es tener a nuestro perro, lo alimentamos, queremos que haga lo que le decimos, pero no le decimos cómo hacerlo. ¿Cómo estamos educando en Morelos a nuestras mascotas? Mira, realmente yo recomiendo mucho empezar a enseñarles a partir de los dos meses, dos meses, dos meses y medio. Cosas básicas, ¿no? Cosas básicas porque su edad es pequeña, pero podemos enseñarles su nombre, hacer sus necesidades en un sitio, horarios de comida, como nosotros, porque muchas veces pensamos que al ser perritos no es comida, y eso es falso, o sea, tienen sus horarios de comida como nosotros, porque a partir de horarios de comida es cuando partimos para que tengan horarios de hacer sus necesidades. Entonces, yo me empezaría primero con eso, con nombre, horarios de comida, horarios de hacer sus necesidades, y a partir de los dos meses y medio. ¿Y cómo se hace eso? ¿Uno lo puede hacer? ¿Hay una guía o necesitamos acudir a un entrenador? Mira, realmente, en cuestiones de hacer sus necesidades en un solo sitio, es algo sencillo. ¿En qué sentido? Muchas veces nos desesperamos mucho porque es un bebé. O sea, yo me gusta decirles, ¿sabes qué? Tienes a un bebecito. Imagínate cuando tú eras bebé, ¿qué es lo que hacías? Hacías muchas veces pipí, hacías muchas veces popó, por eso ocupábamos pañales, porque no podríamos controlar esos esfínteros, ¿no? Lo mismo pasa con el perrito, tiene una vejiga muy chiquita, un estómago muy chiquito, entonces la capacidad de aguantar mucho no lo hace, por eso hacen a cada rato, cada rato, cada rato. Entonces, mi recomendación sería primero, un cachorro debe de comer entre tres veces al día, entonces darle horario, ¿sabes qué? Vas a comer a las siete de la mañana, a las doce del día y a las siete de la noche. ¿Para qué? Para que a partir de esos horarios yo pueda tener un control de a qué hora hace el perrito sus necesidades. Entonces, aproximadamente 30 minutos después de que el perro come, hace digestión. Entonces, es estar al pendiente para esa vez que comió a las siete, seguramente siete y media va a hacer pipí y va a hacer popó. Y de esa forma empezar a crear una rutina para que el perrito logre hacer sus necesidades en un solo sitio. Qué interesante, esto pues pocas veces lo escuchamos, qué bueno que nos lo está compartiendo. Ahora, el perro muchas veces lo busca uno por la compañía y también para vigilancia, para cuidar la casa. En el tema de la agresividad, uno los puede volver agresivos, son agresivos por naturaleza o de alguna manera inconsciente los hacemos así. ¿Y ahí cómo le hacemos para controlar lo que necesitamos de nuestra mascota? Ok, mira, principalmente aquí hay que dejar algo muy claro y ningún perro es agresivo. Eso hay que tacharlo, ¿no? Porque muchas veces caracterizamos o discriminamos o juzgamos a una raza. ¿Sabes qué? Pitbull, pastor alemán, pastor velga, son súper agresivos. Quienes se acerca a un niño, ¿no? Y eso es completamente falso. Todo depende de cómo lo estés educando tú desde chiquito. Imagínate, si tú tienes a un bebecito de dos meses y medio, bueno, en cuestión de cachorro, y lo tratas mal, le pegas, lo maltratas, pues obviamente, ¿qué estás criando? Pues obviamente algo súper agresivo, ¿no? O qué pasa también de que nada más compramos un perro o adoptamos un perro, no lo sacamos a pasear, el perro nunca conoce el mundo porque solo es, ¿qué conoce tu perro? Pues mi jardín, pero eso no tiene nada que ver, tiene que conocer personas, perros, diferentes estímulos, coches, ¿no? Porque muchas veces al no sacarlo, lo privamos de esto y aquí es donde muchas veces surge el miedo, el miedo a lo desconocido y ahí es cuando se vuelve un perro así de agresivo, ¿no? De, oye, es que no sé qué es una persona, nunca lo conocí, pues tengo miedo, voy a reaccionar de una forma no tan buena porque pues nunca conocí esto, ¿no? Interesante, ¿y esto aplica para todas las razas o hay que tener ciertos cuidados especiales con algunas? Aplica para todas las razas, sí es cierto que hay algunas razas que tienen un comportamiento o un temperamento mucho más fuerte, lo que te mencionaba hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, un pastor belga, ¿no? Que los pastores belgas son los que tienen normalmente los policías o los militares, ¿no? Que son perros de trabajo. Últimamente la gente empezó a decidir tener muchos pastores belgas, ¿por qué? Porque físicamente son muy guapos. O sea, son bonitos, son atléticos, ven fuertes, pero lo que no saben es que tienen demasiada energía. Entonces lleva la locura de, oye, es que no se cansa, lo saqué media hora y sigue activo, oye, ya me hizo destrozos en casa. Pues sí, es que realmente tienes un perrito que imagínate, lo tienen, está, este, creado justamente para hacer mucho, mucho, mucho ejercicio, ¿no? Entonces ese tipo de perros sí requieren muchísimo más energía y no todo tipo de dueño podría tenerlo, por lo que te acabo de mencionar, ¿no? Porque si tú tienes, imagínate, poco tiempo y se lo dedicas ese poco tiempo a tu perro, pues el perro te va a exigir más. Y ahí luego vienen como los detalles de no los saco a pasear y vienen conductas indeseadas, ¿no? Claro, es deseable Jesús tener un perro de raza, sin duda, pero a veces la economía pues no da para eso. Las mismas características podemos encontrar en perros de cruz o en perros callejeros, si lo que queremos, por ejemplo, solamente es compañía. Sí, claro, claro, completamente. Mira, a mí lo que me gusta decir mucho es, primero, ¿por qué quieres un perro? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Para qué quieres un perro? Segundo, ¿tienes tiempo para dedicarle? Tercero, ¿tienes dinero para dedicarle? Porque un perrito es una gran responsabilidad y es un miembro más de la familia, que se enferma, que tiene necesidades de comer, a lo mejor que un collarcito, o sea, realmente es un gasto, ¿no? Entonces, primero preguntarte esas dos preguntas y la otra, ¿qué tan activo soy o qué le puedo ofrecer a mi perro? Porque si dices, ¿sabes qué? A perro me tocó una persona que tenía como 60 años y me dijo, oye, quiero un perrito, ¿qué me recomiendas? Y le dije, mira, yo como te conozco, pues sé que no es una persona muy activa, que a lo mejor sales a pasear una vez al día y 30 minutos, pues te recomiendo a lo mejor. Hay un buen de albergues, si te metes a Facebook, hay un buen de gente que está dando una adopción a perritos, busca un perrito senil. Un perrito senil es un perro viejito, que a lo mejor te acompañe en esa etapa también de tu vida, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Pues ya mi etapa de ejercicio ya está muy lejos, pues ha adoptado un perrito de 7, 8 años, que te acompañe en ese tiempo y pues pueda cubrir sus necesidades junto con las tuyas, ¿no? Entonces esas son mis recomendaciones. Checar qué quieres tú y qué le puedes ofrecer. Que buenas recomendaciones, eso es importante a la hora de tener un perro, porque Jesús hemos visto que desafortunadamente mucha gente cuando no quiere a su perro, pues lo abandona, lo deja ahí afuera tirado, se lo lleva en su auto, lo avienta ahí al campo para que se pierde y ya no sepa cómo regresar. Triste situación, esto cómo lo ha visto usted en su ejercicio profesional, qué tanto, si bien hay personas que los cuidan, los educan como si fueran sus hijos, pues hay quienes solamente los usan y se da esta lamentable situación. ¿Ha visto este tipo de casos? Este, mira, personalmente no, afortunadamente, pero pues sí sé, ¿no? O sea, sí sé muchos de estos casos que, lo que te comento anteriormente, ¿no? O sea, tienen un perrito, no pueden cubrir sus necesidades y lo más fácil es, pues justamente abrirle la puerta, ¿no? Que para nada, para nada es justo, ¿no? O se llama este efecto ping pong, que el perro va de aquí para acá, de aquí para acá. Y así, así se la pasa desgraciadamente, ¿no? Entonces, mi recomendación es esta, o sea, primero checa tú qué puedes ofrecerle al perrito para que de ahí, pues no pase eso, ¿no? Porque pues imagínate, está muy, muy mal deshacerte tu perrito. Correcto, entonces hay que hacerla de entrenador en situaciones básicas, pero ¿en qué momento ya necesitamos un entrenamiento profesional de un perro? Yo diría que a partir de los tres meses puedes, este, empezar, ¿no? O sea, te comentaba hace rato, dos meses y medio, puedes empezar a enseñarle su nombre, comer, este, necesidades de ir al baño, pero a los tres meses es una muy, muy buena edad para que también tú puedas enseñarle obediencia básica, ¿no? Que es sentado, echado, quieto, caminado junto. Y lo más, más, más importante es socializar. ¿Por qué? Porque la etapa de socialización es de los dos meses aproximadamente a los cinco meses. Entonces tú tienes ese tiempo para socializarlo al mundo que quieras que tu perro conozca, ¿no? Por ejemplo, en este video, ¿no? Hacemos diferentes eventos nosotros y vean, ahí hay diferentes perritos, ¿no? Entonces ahí lo llevamos a un bosque para que justamente puedan ahí estar socializando. Y si se dan cuenta, hay de todo, ¿no? Que chiquito, que mediano, que grande, que el peludo, que el pelo corto, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, este, a partir de los tres meses y socialízalo. Enséñale a tu perro el mundo que tú quieres que él aprenda, ¿no? Me encanta ir al bosque, llévalo. Me encanta andar en el coche, llévalo. ¿Sabes qué? Me encanta que conviva con niños, llévalo. Entonces, esa es la mejor etapa porque después sí se puede socializar, pero es un poquito más difícil. Entonces, de los dos a cinco meses. Perfecto. Y cuando necesitamos ya de un entrenador que queremos que haga algo específico, no sé, para guardia, para cuidar a un niño, para otro tipo de actividades específicas, en qué momento tendremos que decidir ir con un profesional. Dependiendo de qué es lo que quieras con tu perrito, es eso. Porque, por ejemplo, para un perro de guardia y protección, yo no estoy muy metido en esa área, pero recuerdo que es como a los siete meses, según yo, porque ya tienen una madurez mucho más aquí mental y en situaciones que se pueden enfrentar, pues ya lo cubren como mucho más claro, ¿no? Porque cuando son bebés de tres meses, imagínate, que se enfrentan a una agresión, pues el bebé no sabe ni qué onda, ¿no? Pero a partir de los dos meses ya empieza su entrenamiento, que enseñan a morder, que enseñan a perseguir cositas, etc. Entonces, desde muy cachorros, dos meses empiezan y perros así, ¿no? De soporte emocional, pues igual de los dos a entrenar para que pueda ejercer la labor que quieres, ¿no? O sea, de guardia y protección, de soporte emocional, de perros guía, ¿no? De perros que están ahí, pues justamente guiando a las personas ciegas o sordas o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, muy bien, pues es un muy amplio el mundo del perro, sus cuidados, muchas cosas que aprender. Hoy creo que hemos aprendido varias de ellas. Por último, Jesús, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Dónde lo podemos encontrar a usted en caso de alguna asesoría, algún entrenamiento, algo que consultar? Estamos, este, como tepocas.pulgas en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Preferentemente en Instagram, porque ahí estamos un poquito más activos, ¿no? Entonces, ahí en Instagram, ahí se le puede darle a cualquier información. Y la verdad es que hacemos varios eventos. La otra vez hicimos una albercada perruna con picnic, con manoide. La idea es, pues, también salir de la rutina, ¿no? Tanto como tutor, tanto como perrito, ¿no? De, ay, no siempre estará en casa. Vamos a meternos a la alberca, vamos un día al bosque, vamos un día a un parque, vamos un día a diferentes zonas para que el perro se pueda divertir y, pues, salgas de la rutina, ¿no? Perfecto, muy bien. Queremos despedirnos, Jesús, con una... Con recomendaciones básicas, porque cuando uno tiene un cachorrito, un perrito, y no sabe, pues, que no le des de comer esto, hoy se habla de que ya no se le den de comer huesos, que porque le pueden perforar la panza, como lo hemos dicho, que lo tienes que acostumbrar a ciertos horarios, que lo tienes que sacar a pasear, que, en fin, una serie de recomendaciones en las que uno a veces dice, si lo quieres hacer bravo, pues hazlo enojar, amárralo, no le des de comer, en fin, una serie de cosas que uno no sabe qué resultados van a tener. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas en cuanto a tener una mascota? Ya escuchamos las dos preguntas básicas, pero ahora, para hacerlo más abreviado, ¿qué no hacer con una mascota? ¿Qué no hacer? No dejar que no exprese sus necesidades naturales. ¿Por qué? Porque a lo mejor hablamos de un tema súper debatible, y este tema me encanta, pero es la parte de vestirlos. O sea, el vestirlos está súper de moda, ¿no? Porque vas a una plaza y el perrito, a lo mejor, con zapatitos, o con chalequitos, o con setercitos y así, ¿no? O se dan mucho en los perros de raza pequeña, a lo mejor un york, un chihuahua, no sé, un chitsu, no sé, y son pues chiquitos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Siempre esos perros tienes cargados. Entonces el perro deja de ser perro, ya está, quién sabe qué es, ¿no? Pero ya perro no es. Y luego te encuentras con el chihuahua de que le ladra a todos, o no se les acerca con el dueño porque los muerde, o tiene ansiedad por separación de que tantito lo dejas solo en tu casa y ya te está haciendo una fiesta de llorando porque no sabe, ¿no? Entonces, lo que yo diría que nunca lo hagas es no privas a tu perro de dejar de ser perro. ¿Cómo es? Pues que caminen, sus cuatro patitas, que a lo mejor si sabes que luego quiero comprarle un chalequito porque se ve bonito, bueno, creo que es válido, ¿no? Y se ve coqueto, pero ya tenerlo todo el tiempo con chalecos o con zapatitos o con lentes y así, pues creo que eso ya no, ya es más cuestión de humanos que de perros. Y lo mismo, ¿no? O sea, la recomendación para tutores de razas pequeñas, es, pues, dejarlos que caminen, pues, no traerlos simples en los brazos, dejarlos que puedan comer justamente, pues, croquetas principalmente, que es como una alimentación normalmente base, y nada más. Yo creo que ese podría ser el error que más cometemos. Y sacarlos, sacarlos a pasear, ¿no? O sea, no porque tengas una casa grande significa que no puedas salir, ¿no? Porque lo que pasa es que tiene una casa enorme y un jardín enorme, ¿no? Y es como decir, pero a lo mejor tú puedes ir en una mansión, ¿no? Pero, pues, no porque vayas en una mansión, no vas a salir. Imagínate, te vas a aburrir siempre. Entonces, la idea es lo mismo, sacarlo a pasear, disfrutar momentos con tu mejor amigo y dejarlo expresar sus necesidades como perro. Una pregunta que surge de último minuto, no hacerlos humanos. Entonces, ¿eso de los perrijos está bien? ¿Tratarlos como perrijos es correcto? Creo que hay un límite, ¿sabes? Creo que hay un límite en el sentido de que, fíjate que yo me empecé a dar cuenta que a partir de la pandemia hubo mucha respuesta favorable a los perros. ¿Por qué? Porque la gente estábamos siempre en la casa, ¿no? Y no teníamos nada más que hacer que trabajar en casa y, pues, ver al perro. Y eso fue un gran parteaguas, al menos en el trabajo aquí de pocas pulgas, porque empezó a surgir más preguntas de, oye, ¿será normal que mi perro le ladra a todos los perros? Oye, ¿será normal que mi perro se rasque mucho? Entonces, la gente empezó a prestar muchísimo más atención al perro, empezó a investigar de, oye, es que, mira, estoy viendo que mi perro puede dejarle de ladrar a los perros. ¡Qué interesante, ¿no? Y empezó a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo más atención y eso fue como un wow, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que es un límite de, ¿sabes qué? Sí, consiéntelo, sí, ámalo, pero también marca límites, ¿no? O sea, marca límites y lo mismo, ¿no? O sea, deja que él se exprese como perrito, ¿no? O sea, de límites en qué, pues, a lo mejor poner reglas, ¿no? Porque muchas veces pasa de, oye, es que mi perro se sube a la cama. ¿Está bien o está mal? No sé, tú dímelo. ¿Está bien que se suba? ¿Tú quieres que se suba? Está bien. Porque una cosa es, yo dejé subir a mi perro a la cama. ¡Ah! Mi perro se sube a la cama y yo no quiero que lo baje. Ahí ya aguas, porque ya te estaba así el perro diciendo, eh, 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 esta es mi cama, ¿qué pasó? No me bajes, ¿no? Entonces hay que tener reglas junto con la familia, porque muchas veces es, oye, es que mi papá sí quiere que se sube a la cama, pero mi mamá no. Entonces, ¿qué hago? Pues primero pongase de acuerdo ustedes para darle ese ejemplo al perro. Sí, súbete, ok. No te subas, ok. Y de ahí también puede partir. Entonces, está bien, solo con límites. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista, Jesús Silva López. Hoy es día de acariciar a los perritos, a nuestras mascotas, claro, consentirlas y así siempre con esos límites que hoy se han fijado. Eso es muy importante. Muchas gracias por este enlace desde Cuernavaca. Jesús Silva López, médico veterinario, soctecnista y entrenador canino. Muy ilustrativas estas opiniones. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.